Ahora es el momento de que el patrón Sergio pague por haberme despreciado. ¿Sabe cuánto lo amo? Se lo dije y me despreció. ¿A dónde vas con la niña, Soledad? No, escúchame bien, tía. Sabes de lo que soy capaz y no tienen por qué enterarse que yo me quedé con una de sus hijas.